Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con Chip y el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día para seguir el canal y os traigo una partidita de Lucky Vlogs Hoy toca unos Hunger Games con estos cuatro, así que espero que os guste mucho y que le deis muchos likes al vídeo ¡Aleo! Bueno, ¿estáis preparados? ¡Buenos días, sí! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días a todos! ¡Prepá tres! ¡Uno! ¡Prepá tres! ¡Eh! ¡Hay un caballo! ¡Es un burro, tío! ¡Es un burro, tío! ¡Es un burro, tío! ¡Es un burro, tío! ¡Yo qué sé, tío! ¡Mario, esto que hay es un chiringuito, tío! ¡El chiringuito! ¡El chiringuito! ¡El chiringuito! ¡Pone, te persigue un señor amaderado! ¡Ese quiere algo, seguro, tío! ¿Amaderado? ¡Amaderado! ¡Que no, amanerado! ¡No lo estoy llamando! ¡Amanerado! ¡Ese quiere algo, tío! ¡Buah, chaval! ¿El qué? ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? No, que ese tío quería algo contigo Sí Bueno, pues... Nunca des la espalda ¡No! ¡Ahora el leano! Nunca des la espalda ¿Por qué? Porque se sienten muy solos por norma, ¿sabes? ¡No! ¡Para tener un Astral Wizard en la cara! ¡Astral Wizard, que dices! ¡No! 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 ¡Me cago en mi! ¡Qué es un borde! ¡Qué has hecho! ¡Un montón de gas ahí! ¡No sé! ¡No sé! De nada, amigos ¡Sara! 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 ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Perfecto, Sara! ¡Corre, Sara! ¡Corre! ¡El Gona! ¡El Gona! ¡El Gona! ¡El Gona tiene la espada del Rey Arturo! ¡El Gona tiene la espada del Rey Arturo! ¡Gona con la espada del Rey Arturo! ¿En serio? ¡Jo, tío! Bueno, pues ya sabemos quién gana, ¿no? ¡Gona! ¿Tienes la ceja levantada, tío? ¡Ya veremos! ¿Tienes la ceja levantada? ¡No! ¡El agete! ¿Qué mierda es esto? ¿Cómo? ¿Qué preguntas son esas, tío? ¡Pues yo qué sé, tío! ¡Ah, que te reviento! ¡No! 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 ¿Sabéis lo que pasa? ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No, no, no! ¡El Rey Slime no! ¡Corre! ¡Me mato, tío! ¡Total! ¡Pues me mato! ¡Pues me mato! ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás, tío? ¡Casi muriendo, güey! ¡Casi muriendo! ¡Me voy a esas afueras, tío! ¿Las afueras? ¿Las afueras? ¿Por qué no así? No lo sé, tío Esto fuera también Tenéis un pequeño problema, ¿eh? ¡Ya, tío! Esto se llama retraso Hombre, es un problema también ¡No! No creo que dices eso ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? ¡No! ¡Creeper! ¡Vale! ¡Madre zambi! Chicos, tengo un pequeño problema Que de pequeño no tiene nada ¡Ay, Dios mío! ¿A que te tengo un cuidadazo con mi camiseta? ¡Que me he caído a la parte de abajo del mapa, tío! Pues teleportate a mí, Sara No, espera, creo que lo puedo solucionar ¿Seguro? Vale, yo tengo un nuevo plan ¿Caia? ¿Tienes un nuevo plan? No, en realidad ¿Tienes un nuevo plan? Sí Un aeroplano ¡Qué cojones! ¡El Gona dice que tiene pan, eh! ¡Cuidado con el conejo! ¡Cuidado con el Gona! ¿Y dónde se supone que estáis? Yo estoy en casa de mi tía Peppa Está afuera Yo estoy... ¿Negro? ¿Negro qué? ¿En el castillo? ¿En el castillo? ¿En el castillo de Primovil? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay magos aquí? ¿Por qué hay magos aquí? ¿Quién los ha soltado? ¿Por qué sois tan mala gente? O sea, los soltáis y no los matáis Los dejáis ahí, para que el que venga se los coma ¡Que mala gente! ¡Que mala gente! ¡Que mala gente! ¡Aquí las versificaciones de Helico! ¡Oh! ¡Se ha muerto todo, tío! ¡Vamos! 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 ¡Joder mio! Es que ha salido ahí un mega... Da igual, le digo, tío. Le digo, tío. A las chunas de aquí es... ¿Qué pasa? ¡Luz! Toma, toma. ¡Que te veo más! ¡Jo, tío! Gracias. De nada, champion. ¡Mira, mira! ¡Win the internet! Aver, necesito encontraros y mataros. ¡Así ya! Estamos en las abueras. No, no quiero que me encuentres. ¡Donde el lago de pe... ¡Es lucky o no! ¡Oh! Funky tu madre, tío. ¡Lucky potion! ¡Lucky potion! Toma Sara, esperate, esperate Antes de matarme Vale, 7 vidas eran Ah, y ahora con que cara te mato yo Cuando me ha re... Hola Lu No pasa nada, pero osea A la Morsa no, pero a Lu A Lu igual le cae un leñacico Pedazo de vergota Que tiene, niña Vale, pero no... Corre Corre, corre, corre Corre, Morsa Ah, no, es Macundra Es que soy marconista Que me has... Y me he comido el daño Toma No te ha hecho nada de daño Si, si, estoy a 4 corazones ¿Quién coño me está disparando? Ah, es Macundra, que hijo de la mente Ah, laje eterno, vale, maravilloso Pero que cojones Ah, vale, Ox Ah, ha muerto A ver si me ayuda a esto Hasta luego Uy, no ha pasado nada Joder Tiene un montón de zombis Yo no te digo nada Mira para atrás una mierda No Que me importa a mi mucho los zombis Detrás tienes un montón de zombis Sara, tienes muchos zombis Vale, a la muerte Que ha pasado Han desaparecido los zombis Si, los zombis los quité yo Ah, igual la cosa Tengo una cara muy fea, tronco Oh No, no, pero es que mazo fea, tío Es que mira, tío No te voy a decir Tampoco es para tanto, coño Que crueldad Si te la has visto Estamos feas, ah Mira que He matado al Macundra Y ha dejado aquí su varita mágica ¿Sabes? Si, se me ha caído No, no, no está la vara de Macupper La tengo yo Que tengo un lag Pero la vara esa no mete, no No mete mucho, no No se, no la voy a usar Que cojones Enhorabuena Saga, me has matado Con equipo, con armadura y todo Mistery potion Aquí tienes tu premio Coño Que me has hecho ¿Quién me tira? Ergona tío que no tiene nada Soy tu genio Te doy tres deseos, que deseas Que aparezcan todos aquí ¿Que aparezcan en serio? Laje eterno Como que hago mucho esfuerzo y no se cumple Estoy en lag Como que agua agua Y es un perro ¿Pero por qué no le he matado? Me cago en lag Yo intento esquivar a Sara Tico Sara está demasiado poder Vale, vale Goni Coño Oye, como metes, no No meto tanto No metes una mierda No me haces Dale ¿Que haces? ¿Que haces? ¿Que es eso? Acabo de tirar ¿Que me has hecho? Que suerte Que cojones ¿Pero que está pasando? Teamplay compañeros ¿Que Teamplay ni que Teamplay? ¿Que me has hecho tío? A mi no me mire Yo no he hecho nada Es la espada de la morsa Que tiene suerte Pero mi espada ha tirado diamos No le ha tirado nada Y flechas Pero si la ha matado buena Pero si Coño Me cago en tus estrellitas ¿Que no? Me cago en la leche merchan No te dejes de tirar mierda que me la pegas El puente este a mi no me gusta No me gusta nada Ha tomado por culo ¿Que hace el otro ahora? Muy bien Ay mira No, 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 no De nada champion Cuidado Un conejo tío Toma Sara te mando a este Mira No Laje eterno Laje eterno Nooo Mata al Gona Pero si es posible Yo le he ido pegando antes Pero porque me tiras flechas tío Porque es de suerte Madre mía tío ¿Querías ponerme todos los pantacas tío? El Gona es imposible de matar La hora de comer un descanso Descanso Pausa Toma Espera que lo estoy pegando a gola No me distraigas Mira, mira Pero que me mata y todo Sin armadura y sin na A ver toma por culo tío Madre mía 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 tío Creo que solo tiene la espada Lo que pasa es que no muere No me mata de un golpe No, que es esa espada Es de esa de un G Pero tienes algo Porque no tienes armadura Y no te hago daño Las manzanas Madre mía tío Madre mía tío No, no, no te pegas Pero que esta mierda de espada Por que tira tantas cosas chulas Es de la Es de la Es de la Cuidado, cuidao Hostia si te me ves ahí te mueres tío Tonto Es que te lo he dicho Eres muy donto Toma tío Frijolito es para que te hagas el corazón Frijolito Hijo de putifar Buah se me ha roto la vida tronco Como un poco Ay Tío Sara no te favoriza nada ¿Favoriza? No te favoriza Favoriza tío Favorízate Tú te favorcita Yo me favorizo Favorcita Favorcita Se acaba ya Hostia Pero eso ha sido la O ha sido un día Se ha sido un día Se ha sido los padres Pero como, como se hace eso Pero que ¿Qué está pasando? ¿Por qué me voy de Drea? El Gona Coño El Gona El Gona tiene las palas Mira, mira, mira Sara Te lo dejo ahí preparado Listo Pero bueno, pero que es esto tío Pues no te creas que puedo pegarle Porque esta entre telas de araña Te ayudo, te ayudo Pero es que el Gona mete muchísimo tío Pega muchísimo Es la espada esta que... Es buena gente ¡Joder! Buena gente ¿Y el knockback ese chaval? Knockback de tu madre Fuera Ah, vale El modellos knockback еюсь Me he quedo sin flechas tío VAMOS SIN FLoMATES No 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 TOMA Sí que vamos de fogote Vamos del fogote Vamos del fogote Me envenena la mierda de la morsa Yo la vuelo Y sigue disparando muertos Se acabó mi vida Pero poquis moquis Si es que yo no he hecho nada No tengo armadura Voy sin armadura Venga te cumplo un deseo Que quieres? Me toque algo Y que cumplan muchos mas Tio creo que me ha atacado unos bloques de diamante ¡Gono! Voy 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 para allá Tranquila compañera Que aun te robo una vida No no unas cuantas Madre mía es que metes mucho tío Yo un montón pero ya me quedan pocas El Gono también tiene un pollo Si si Te fijas en unas cosas Te lo juro Al no tener protección tío es la mierda Tira para allá anda Madre mía ostia Pero eso cuanto empuja Vete pa cuenca Yo que tu me retiraría Porque? Soy valiente tío No ves que no te quiero cerca? No te has dado cuenta todavía? Es que no tengo fichas Como pilla armadura Como te mueras No Me dan unos lagazos a veces No a mis botas mierda Oh un caramelo Un robo de botas Que cabron tío Osea me empuja me quita las botas Uluyo que diamante Tranquila Oh un caramelo Estoy en la mierda Estoy en la mierda No le puedo ganar tío Aparte no deja de escapar Un caramelo 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 No no puedo No 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 Estoy in the mother Pero es que me ha dejado medio por la Ves? Mete muchísimo Si Sara pero tu tienes 4 Y el tiene 6 Ya pero y donde esta ahora? En el respawn como tu No no Tienes 10 segundos de paz Pero si no esta Pero el esta arriba Esta en su hueco Pero venga yo no puedo subir En serio te vas a quedar ahi? No 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 a ver voy a bajar 10 segundos 10 9 Era para despistar Ya tu sabes Como te mueras no voy a reír en tu puta cara tío Pero por que? Por que eres mazo cansino tronco Que voy a dar mira Esto esta igualado eh Que cojones apuesto No quise ir nada No quise ir nada Tipo tal amor Cuidado que Sara va a sacar el Hulk El Hulk Hostia Pero que estas haciendo? Su espada mete de todo Es que es la Excalibur Es brutal Madre mia Venga 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 Ahora si ahora si ahora si Toma Joder chaval Me ha costao tío No saben lo que me ha costao tío Espera un taco de portre Toma Esto es el que sirve Es un lapiz El taco no da nada El taco Que agonia Bueno chicos pues esto ha sido todo Espero que lo hayais pasado muy bien Que hayais disfrutado del video y que os haya gustado mucho Así que como siempre os digo en la descripción os dejo un enlace del G2A Donde compro el juego mas baratos Y un 3% de descuento que aparece por ahi en pantalla Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego Adios